buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo tío y muchísimas gracias por todo el amor y gente de verdad a esa gente de youtube a esa gente de twitch a los de tiktok gracias por la paciencia que tenéis hemos superado al menos en uno nuestra marca personal estoy más motivado y no vamos a parar con esto gente vamos al lío no descansamos en tolo alto ahora si va a echar anoche vale mira mira esto que es con que hemos empezado y no arturrones menos mal que es un detalle de que empecemos con la sopa esta tío y que nos dé el daño puede que eso puede que me caliente hoy me pille yo el blasfemo ahora en steam y el código que me den en insta en insta gaming es para es para vosotros vale qué os parece a vosotros que os parece os parece muy bien soy uruguayo anda yo yo tú sabes cómo hacer r con jaco y esao en de vista antes de matarlo no no se puede en de vista no se pueda amigo vamos a pillar velocidad nada es un dolor bueno a ver yo porque estoy acostumbrado ya tío yo estoy acostumbrado ya pero lo mejor para utilizar a los gemelos chavales es ir a los caminos alternativos ya que hay dos ítems en la sala del tesoro y lo podéis pillar colocó los dos vale y siempre hay ángeles vale por si casualidad parece dos ítems en los ángeles pues lo podéis lo podéis compartir no entonces en una de las mejores formas una pena es me quería que me quería que había una araña me quería que había una araña y había otra escondía qué sinvergüenza qué sinvergüenza gracias un detalle un detalle por tu parte juego muchísima gracia un detalle por tu parte venga va esto que es un espirrán o algo que es chavales esto es una espirrán de cómo lo pasamos a izar rapidito o qué madre mía vamos enflexado eh vamos enflexado eh vale que barbaridad claro sabe que nos estamos acercando a reco no vale prefiero estaba a punto de pillarme estaba a punto de pillarme el de esto tú la guadaña y el jefe que jefe yo no he visto ningún jefe yo no he visto ningún jefe no he visto nunca un restaurante un restaurante pero no zafra qué tal tío chavales lo que me había preguntado que le pasó a la racha por nada que hemos perdido y hoy me suscribí ayer pero cuando ya no estabas en directo así que toma hoy la alerta xd pero fai que tal donde has estado comenta nos donde has estado y muriéndome de calor eso es como eso es todo el mundo con el chocolate milk chavales es mejor no muy buena dante el que tal tío yo fai he bajado ya de los 20 kilos he perdido ya 20 gracias un detalle yo he bajado ya de los 20 kilos hemos perdido ya 20 sabes qué barbaridad aún me falta vale como siempre como siempre os digo ahora dónde está por por no sé aún me falta chavales pero yo digo que lo más importante está quitado del medio tío lo más importante está quitado ya del medio tío aún me queda vale pero eso que ya lo más lo más difícil en plan mentalmente que joder que yo es que nunca he estado así no y y joven raya eh y más raya las primeras semanas los primeros tienen una dieta control no no abuso de no abuso de la comida pero sí que sí que verdad que hay a veces que me apetece yo que sé un mcdonald por ejemplo me lo como sabes puedes decir cuál es el mejor tainte porfa para mí tainte los sabes pero no es abusar de la comida vale yo lo que pasa que tengo una genética un metabolismo de que si no entreno da igual que si no que si como poco mucho yo voy a yo voy a engordar de todas formas tío pero si yo entreno bastante vale pues yo tengo una genética que se me pone un cuerpo ¿no? espectacular ¿no? espectacular ¿no? entonces eso cuerpos serranos correcto y entonces eso pues también soy una persona que sudo una barbaridad ¿vale? sudo una barbaridad pues se nota también correcto lo que lo que estoy lo que estoy ganando es más músculo ahora también ¿sabes? pero yo digo chavales da igual lo que entrenéis da igual aunque sea andar ¿vale? lo que os motive tío si os motiva algo hacerlo tío porque es moveros ¿sabes? es moveros algo de que de verdad queráis ¿no? algo de lo que de verdad os motiváis ¿no? y eso es lo que me está pasando a mí ahora tío por el tema de de motivación y todo eso pues mira ahora ya tengo una ahora ya tengo una rutina con con el con el boxeo por ejemplo ¿no? me pasa y cuando voy a discoteca si sigo máster dímelo dímelo a mí tío yo cuando salía mucho buf pierdo 10 kilos al día ¿sabes ahí? porque yo soy yo soy una persona de los que bailo ¿no? de bailar y y darlo todo ¿no? y Hamelin ¿qué tal tío? ojo ojo Spoon ¿eh? y más daño y nada vámonos yo parezco una fuente eh si o máster tú me ves a mí y siempre que yo estoy entrenando ahora siempre dejo un charquito en el suelo de sus dos fíjate pero bueno Hamelin muchísimas gracias hombre chavales recordad que vamos a hacer un sorteito de un metal ¿vale? para todo lo que vais a estar aquí hoy ¿vale? en el canal uy ¿qué ha pasado? arriba es el mismo vámonos ahí muchísima gracias hombre sorteito sí 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 de un metal y mañana vamos a jugar a blasfemo y puede que me que me caliente me compre yo otro otro blasfemo para mí y el código que me van que me van a dar del insta del insta gaming es para uno de vosotros ¿qué os parece? ¿parece bien? ¿os parece mal? que ojo eh que me voy a comprar el juego dos veces por vosotros ¿eh? cuando me pongo nervioso sudo flojo pero cuando hago deporte y me esfuerzo mucho no sudo sudar yo sudo hasta hasta saliendo de la propia ducha ¿eh? César ¿qué tal? madre mía ¿qué tiempo tenemos? minuto minuto 10 y estamos por aquí ok minuto 10 y estamos por aquí pues chavales que ya que ya tengo el código el código del juego es un metal ¿vale? para lo que os guste el cachonde o os guste la risa ya lo hemos jugado aquí en el canal ¿vale? lo hemos jugado aquí en el canal tío y ese juego me encanta te meas de risa con ese con ese juego y y vamos a sortear ese juego ¿eh? coño una moneda pues ese 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 ya que en el canal de reyazoc con que estéis en su ese canal vaya a tener una acumulación una acumulación de puntos ¿vale? y con esos puntos podéis adquirir juegos ¿no? y yo claro de tanto tenerlo de fondo he tenido tantos puntos que he podido adquirir ese ese juego ¿no? Nafter haces por el foro bienvenido pues chavales yo creo yo creo que esta run nos lo vamos a pasar nos lo vamos a pasar rapidito ¿vale? creo o sea que lo paga yo le dije mira tengo ya los puntos para adquirir un juego ¿tú quieres que yo me pille un juego y lo saltea tú en tu propio canal que a mí no me hace falta y me dice no 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 hazlo tú hazlo tú en tu canal no sé que para eso están los puntos ¿sabes? y hacer lo que queráis con el con el juego no sé qué y yo vale pues ya está ok chavales nos vamos ya ¿qué os parece? ¿os parece bien o no? cuando se desbloquea ese activo no me acuerdo rapidito esta run mira ya estamos ya estamos aquí en el boss más monedas estaba viendo tu vídeo en youtube últimamente y por fin te encuentro aquí grande en after bienvenido tío muchísimas gracias hombre por ese por ese apoyo tío y ese esfuerzo por veniros por aquí ¿no? muchísimas gracias hombre no no me no me apetece hash no me apetece hash no me sea cabrón ahora ¿eh? no me he metido ahí chaval chaval ¿qué tal va el máquina? ¿qué dice José? pues bien tío aquí estamos aquí estamos tío que aunque lo hayamos superado en uno nuestra racha tío nuestra racha personal buenos días buenos días buenas tardes buenas noches en tu lo harto vamos a ver vamos a ver que dice el tío ¿cómo estás hombre? ayer hubo PB sí raider tío hemos superado al menos en uno nuestra nuestra racha personal ¿no? algo es algo tío algo es algo hombre ha estado bien ¿tú hoy tienes tiempo? eh... sí ¿qué ha pasado? vale chuuu hay susto uno for soul venga va ahora le tiro le tiro para allá le tiro para allá luego ¿qué dicen los maros? ¿qué dice el tío? ¿cómo estamos? ramita ¿cómo estás? muy bien tío no parar con esto ahora estamos más motivados que nunca ya que hemos conseguido nuestro a mí le llamo sinvergüenza yo quiero a todos por igual y a mí y a mí y a mí y a mí ¿cómo me llama? cuidado eh no se puede ver los World Records están están programando los la página ¿vale? todavía lo están lo están trabajando tío por ahora en una especie de PDF tío abracito ugu dale like compartid el canal suscribirse y que estéis y y y y